¿Qué tanta plata, Juanjo, si se mete a Copa Sudamericana? ¿Recuerda? Participar en fase de grupos de Copa Sudamericana te asegura un millón de dólares. Son 350 mil dólares por partido. 350 mil dólares. Se libra la platica. Le restan los 80 mil del caso. Ahora, ¿qué tantas posibilidades hay de ganar? También, el grupo jurídico del Nacional puede analizar eso. ¿Qué tantas posibilidades hay de ganar? Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Pero si están pensando que porque es muy caro. Sí, sí, bueno. El tema es el que todavía sigue candente. Pero, ¿por qué no repasamos lo que ocurrió ayer en el partido entre el Junior de Barranquilla y el Deportivo Pereira? Porque el arbitraje de Roldán solo tuvo un lunar que para mí es un lunar grandísimo. No discuto lo de la pena máxima con la que Junior empató el partido. La falta contra... Enamorado. Enamorado. No la va a discutir, aunque hay diversas lecturas. Y me llamó mucho la lectura que tuvo ayer Javier Castel, que ya se ha convertido en un estilo de provocación de faltas. El abrir la pierna para que lo toquen, ¿cierto? ¿Todavía tiene el mismo pensamiento, Castel? Sí, sí, claro. Esa es viveza del jugador con el pie. Y como hoy, cualquier mínimo contacto que hay, cualquiera... Ya enseguida el bar y enseguida la cámara lenta desfigura la imagen. Y ahí miran que el zapato está pegado con el otro zapato. Penalti. Entonces el jugador lo sabe hoy más que nunca. En el partido con Equidad, la fecha pasada, contra Junior, Equidad Junior en techo. Partido que me toco. Lo fui a ver para ver el partido de fútbol. El gol de penal que le da la victoria de Equidad es de una jugada muy parecida. El jugador de Equidad se mete en el área, abre la pierna, cuando ve el mínimo contacto, o cuando siente el mínimo contacto, se deja caer. Y con ese gol perdió el partido. Pero lo podemos dejar en gracia de discusión, ¿cierto? Lo podemos dejar en gracia de discusión. Yo no recrimino a Roldán por la decisión que tomó. Recrimino a Roldán porque es que, lamentablemente, para infortunio de Wilma Roldán, cuando él termina de ver la jugada, vuelve y lo llaman. Y lo llaman y él medio va. No va convencido. Y resulta que le están pasando la jugada anterior. De donde nace esa acción. De donde nace la acción que termina en penalti. Es decir, que tenía que devolverse. Exactamente, tenía que devolverse la PP. Tenía que devolverse. Donde Chará está sujetando a un rival. A Johnny Vázquez. A Johnny Vázquez. A Johnny Vázquez, el volante. Exactamente, y ahí se origina, en esa falta, la jugada que termina en la acción de gol. Y desestimó eso. La desestimó. Pero son licencias que se da a Roldán y que se dejan en la Federación Colombiana de Fútbol que se sigan dando porque se trata de Roldán. A ver, a las seis horas hubo una jugada polémica en el partido entre Boca Junior y Tigre en Argentina. Tigre. El fin de semana, en la goleada, en la goleada de Tigre a Boca Junior. A las seis horas estaba el VAR en acción. A las seis horas. Llámese como se llame el árbitro. Aquí no. Aquí no. Yo no conozco un solo video audio de Roldán cuando la gente se pregunta por qué tomó esta decisión. Por lo menos para que los brutos que estamos de este lado podamos entenderla. ¿Cierto? Para aprender. Pero nada, pero absolutamente nada, absolutamente nada. Y resulta que él lo desestima. Hace una acción de desaire, alejándose como que, ¿para qué me muestra eso? Y va y ratifica la pena máxima cuando bien valía la pena apreciar qué pasó antes en la jugada que hace parte de la misma acción de ataque. Eso es lo único que tengo que decir. De resto, superior Junior de Barranquilla. Superior Junior de Barranquilla. Con todo y la encascarada que se pegó en el primer tiempo, Castel, por eso decíamos Junior, Junior si hace el gol temprano arrancando el periodo complementario, va a resolver el partido. Porque el tema de Junior yo creo que está pasando más por lo mental. Le está pesando toda esa presión que tiene venir remando desde atrás, casi que nadando con la ropa en la cabeza al equipo barranquillero. Y eso es lo que a veces lo atora dentro del desarrollo del partido porque tiene comienzos muy buenos. Los primeros 10 minutos de Junior fueron excepcionales, pero ya después cuando le marcan el gol por la pena máxima, empieza uno a ver un Junior inseguro, un Junior dubitativo en todos los aspectos. Un Junior no convencido y se le pierde lo poquito que tenía memorizado de los primeros minutos del juego. Tiene mandíbula de cristal con un alborceo. O sea, ayer tiene el mérito, hay un mérito mayor que es que consiguió el segundo y el tercer gol con 10 hombres en la cancha. Un hombre menos. Eso, un hombre menos y anotó el segundo y el tercero. Yo creo que Farías todavía no encuentra el juego del equipo. El juego colectivo todavía no está sincronizado. Le falta volumen, le falta continuidad. La misma irregularidad que mostraba en el semestre anterior con Arturo. Hacía unos 10, 15 minutos bueno, de pronto se caía. Por ahí aparecía así porque tiene además jugadores que son capaces de desarrollar una jugada. Y ayer cuando hace los cambios, ¿te acuerdas, Javier, que comentamos que nos parecía? Bueno, me parecía, yo le hice el comentario, que media hora todavía me parecía que había mucho tiempo como para renunciar. Para poner el bus. Claro, porque sacó a los dos extremos, a los dos jugadores más rápidos que tenían el frente de ataque. Y dijo, bueno, voy a sostener el 2-1, pero me parecía que era demasiado tiempo, media hora. Afortunadamente el Pereira ayer no tuvo, no sé por qué razón, debe ser por lesión, me imagino, a Ibargüen y a Darwin Quintero, que son los dos mejores jugadores que tiene el Pereira. Están lesionados. Están lesionados. Y después se dio cuenta cuando empezó Pereira a manejar, a tener el trámite, el dominio del trámite. Que ahí apareció Martínez y salvó dos. Pero salvó un par de jugadas muy buenas, entonces modificó, metió a Cariaco, metió a Tití y entonces ya equilibró. Aún con 10, equilibró algunas acciones ofensivas hasta que convirtió el tercer gol sobre el final. Claro, ustedes hablaban de César Farías y de los nerviosismo o del nervio que está sufriendo la gente de la Térico Juve en los primeros tiempos. A eso se refiere justamente el técnico venezolano. Y en esas circunstancias que lo superábamos en algunos aspectos no éramos claros con las llegadas. O sea, sí la metimos en las zonas que es y no nos posesionamos correctamente. Hubo un poco de desespero el primer tiempo. Y nosotros, nuestra posesión hasta la expulsión era de un 47% en campo de ellos. Pero no terminábamos de tener la tranquilidad para hacer el daño, que fue lo que corregimos y conversamos mucho en la mitad del tiempo. Creo que ese desespero que hay alrededor del equipo le afectó el primer tiempo y que tenemos que trabajar en eso también. Y obviamente, después los disparadores, ¿cuáles son? Cometes errores tontos y haces un penal. Los hemos superado, sí. Y superamos los malos momentos. Y crecemos en adversidad. Y remamos con un remo menos, que era el mensaje de hoy. O sea, cuando tengamos un remo menos, hay que remar con un remo menos. Y esto fue antes del partido. Y hay que poner el, no el 110%, 10% son por 10, son 100. Entonces equipara. Pero para superarlo tuvimos que poner el 120%. O sea, no le puedo criticar, más allá de los errores a nuestros jugadores, el esfuerzo que ponen por su camiseta. Y entender que el último que se rinde es el que gana. Y nosotros estamos en esa lucha para hacer lo que pase. Doblete de Carlos Baca fue y lo celebró con la gente de la Tribuna Oriental en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Y aprovechó en conferencia para enviar un recadito a los que suelen criticar al goleador del cuadro tiburón. Nada, yo que le voy a decir, cada uno tiene su opinión. Yo solo confío en mi trabajo, la fe puesta en Dios y en lo que tengo para dar. Voy encontrando las sensaciones que quiero. Tengo la confianza del profe porque sabe que, y el cuerpo técnico, porque sabe cómo trabajo yo en el día a día. Y ojalá que pueda seguir dándoles alegría a todo juniors, porque esos que también te critican son juniors. Entonces, yo a ellos les respeto sus decisiones. Cada uno da lo que tiene en su corazón. Claro, y por supuesto, anda en buen momento. Los goleadores en el pueblo colombiano son mayores de 30 años. Y justamente de eso habla de lo que requiere para que un goleador pueda estar permanentemente en ilidio con la red. Uno trabaja para eso. Sabemos de que los delanteros vivimos de los goles. Son momentos que pasan. Yo lo que quiero encontrar es mi mejor forma. Estoy trabajando para eso. Y si viene con gol, mejor. Yo creo que, gracias a Dios, lo pudimos conseguir y pudimos anotar, que es lo importante para el equipo. Sin prisa, pero sin pausa. Yo creo que el equipo va encontrando cada vez mejor. Y si es ganando, te llena de confianza. Tenemos que pelear por todo. Este equipo necesita seguir encontrándose, seguir encontrando el fútbol, las ganas, el deseo. Si te diste cuenta hoy, el equipo con 10 y luchó, trabajó. Los compañeros que entraron desde el banco nos dieron una mano importante, sabiendo el desgaste que se había hecho, enfrentando a un gran Pereira. Y bueno, lo pudimos dar vuelta y llevarnos la victoria. Oye, pero ¿quién es el que se mete con Baca? Aquí es Fabio, es Castelgui. ¿Quién es el que se mete con Baca? Yo a Baca lo defiendo como sea, mi llave. No, no digas. Lo mismo es de Juniorita. No, que está ahí siendo llave. Además, nosotros ya estamos clasificados. Tenemos los tres puntos. ¿Tres puntos que tenemos ahí en remojo? ¿Y los puntos de la tarjeta olímpica? Yo tengo puntos ahí acumulados. ¿Cuáles son los partidos que le restan a Junior? Viena América. Ahora en casa ganamos. Ay, papá, chao. Visita el Envigado. Ganamos. Después. Luego vienen Millonarios al Metro. Otro duro. Otro difícil. Va a Manizales a jugar contra 11 Caldas. Ay, dolor. Y cierra con el Cali en el Metro. Ah, no, ya, listo. Oiga, a propósito de lo de Carlos Baca, uno, bueno, uno entiende las críticas o trata de entenderlas, pero mira. Ah, eres tú, eres tú, eres tú. En el 2024. ¿Eres tú el que está contra Carlos Baca? Veintidós, no, jamás. Veintidós goles ha marcado en este año 2024. Ya muchos quisieran tener veintidós goles. Y viene de marcar más de treinta el año pasado. Lleva veintidós goles en cuarenta y seis partidos jugados este 2024, Carlos Baca. Pero, pero, atento, mire, siempre he dicho que una cosa es criticar y otra cosa es criticizar. Eres tú. Mire, mire, cuando a Carlos Baca y a cualquier otro jugador se le dice, por ejemplo, Carlos Baca venía jugando mal. Tenía todo este, desde que llegó Faría, realmente ha jugado mal. Ah, o sea que si eres tú. Pero, ah, entonces, ¿qué pasa? Está confirmado. ¿Qué pasa? Está confirmado. Está confirmado, le está diciendo. Déjame hablar, déjame hablar. ¿Qué está diciendo que está jugando mal? Déjame hablar, déjame hablar. Ahora, sí, 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 si alguien, si alguien se refiere a Baca, que no sé quién son, porque no, no sé, si alguien dice, estás acabado para el fútbol, estás robándote la plata, viniste a robar. Retírate. Retírate. Obviamente que eso no está bien. Eso por aquí, por este lado no es. No, no, no. Entonces, ahora si tú dices, Baca hoy ha perdido la explosión cortica, el balón se le escapa, este, ya no participa, no, ahora, a Baca la mejor y tal vez la única aportación que yo creo que el cuerpo técnico, los hinchas, los directivos, todo, él mismo le quiere entregar al junior, es gol.